I love you baby Olitos I love you baby Yo quisierse Mirna Balls quieren ir conmigo Que desmadre traigo en este cinturón Pero esta bolsita Chicas, a veces yo tengo cosas raras Porque armo mis propios accesorios A mi gusto A mi gusto A ver Mirna Espérenme Vénganse por una botellita de Sinfandel ¿Quieren ir conmigo? Chicas, les iba a grabar un unboxing justo en este preciso instante Pero se me olvidó que tenía algo que hacer En este momento Entonces tomé la decisión de mejor llevarlas conmigo ¿Quieren ir a dar un paseo conmigo? En mi coche favorito En mi coche favorito Que nunca enseño La verdad casi no lo uso Pero tengo un cochecito muy bonito Qué bella Qué bella Así te vas a ir desnuda Qué bella Miranda, peinate cabrona I love you baby A las 11 A las 11 teníamos la cita Miranda Ay no Ay no, no Chéquense las botas Ay dios Ay Vean qué perras están las botas No las puedo enseñar Si yo fuera tu vaso Vamos Dolce Vamos 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 por favor Quiero llevar esta bolsa Quiero que vean Las botas perrísimas No puedo mostrarlas Creo que me queda un poco largo Voy a poner estas gafas Estas gafas espectaculares Me queda nadando Traigo short levantablutios de Sol Beauty and Care Qué perfume me echaré Mami Estoy usando este perfume Este perfume Vámonos chicas Les voy a llevar A dar un rol A un carro que yo tengo Que nunca saco porque No sé por qué nunca Nunca lo saco A ver Voy a llevarme otro teléfono Creo que me queda larga la bata Ay no Me queda largo Me queda largo Qué hago Déjenme ver Cómo se me ve A ver si me gusta Un poco largo Ok Dolce Ahí está Ahí está Ahí está Vamos Mierda A ver Mirda Mirda Me traes otra botellita de Sinfandel Porfis Ahí está Me veo perra Y ese trajecito es de De ¿Cómo se llama? De Shane Ay Dios Dolce Empezó mi día Gracias Mirna Ay no es cierto Ya volví a las andancias No aguanto mucho No aguanto mucho Vamos Vamos Dejen volteo la cámara Porque me voy a dar un madrazo Véganse Dolce Amo esta canción Vamos Ya bien que sabe Vámonos 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 Evet ¿Verdad? ¡Suscríbete! 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 ¿Que Dols? ¿Quieren venir? ¿O se quieren quedar? ¡Esta canción me encanta, Dols! ¡Vámonos! Vámonos de gana Ahora ya comprendemos por qué nos odian tanto, yo no puedo entenderlo Y 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 yo no puedo entenderlo